Hola amigos, ¿cómo están? Pues hace rato que no hacíamos un unboxing y vamos a ver este calentador de acero inoxidable que pedimos que viene de China son 100 watts es un calentador de 100 watts les voy a contar la historia de este calentador pero bueno, vamos a hacer un unboxing aprovechando que lo tengo aquí y bueno, ahí dice que es sumergible que se pone la temperatura deseada que es muy eficiente y que está diseñado para mucho tiempo de uso y que es seguro y compacto y dice instrucciones dentro de la caja detalladas aquí viene en chino un poquito más fácil de entender para nosotros ahí está todo en chino pero bueno, ahí está el calentador vamos a ver que realmente trae esta cajita y vamos a abrirlo ah bueno, aquí trae algo muy interesante bueno, otra vez dice que es preciso cómo ponerlo y todo que no esté afuera del agua que esté bien sumergido adentro del agua eso es muy importante en estos de acero inoxidable es lo que recomiendo que estén sumergidos totalmente y esta otra parte es muy interesante la de los chupones la parte de arriba es menos fría menos caliente más bien y no deshace los chupones entonces los chupones deben ponerse en la parte de arriba no como siempre o a veces lo ponemos uno abajo y uno arriba el de abajo se va a quemar entonces debe estar puesto así los dos arriba para que sea la zona menos caliente del calentador abriéndolo nos aparece este termómetro digital con su pipeta medio con un cable largo para que podamos ponerle ejesitos en el acuario y vamos a tratar de sacar el calentador pues con una mano es casi imposible ya lo sacamos y aquí lo tenemos el calentador se ve bastante bien calentador bonito de acero inoxidable se ve bastante bien el material no veo problema habrá que probarlo se ve bueno ahí como todos los calentadores tienen donde poner la temperatura ahorita les voy a poner la temperatura y pues ahí generalmente la ponemos 25 o 26 grados depende de la vez que vayamos a tener que es como lo ideal para aguas de acuarios normales o sea entre los discos los pondríamos a 30 grados ¿no? y pero aquí están las instrucciones y eso es algo que luego no nos da por leer entonces vamos a echarle un ojito las instrucciones ya no hay nada adentro ya no se quedó nada adentro nada ni nadie ahí adentro vamos a echarle un ojito las instrucciones a ver que nos platican siempre es bueno a pesar de la experiencia de los años en esto pues checarlas ¿no? siempre dice cómo poner la temperatura y ya la pusimos miren a 26 grados ya suponen que ahí se va a mantener a 26 grados veo que este el único problema que le veo es que no tiene un foquito de esos que dicen está prendido o apagado miren aquí están las cómo usarlo pero aquí trae algo que no me había fijado y que aprendo uno todos los días dice que no se use en agua salada que es para agua dulce ¡sas! yo lo había pedido para agua salada es lo que les había dicho ya luego les platicaría la historia de este me equivoqué en lugar de pedir uno de titanio pedí uno de acero inoxidable pero bueno este es el unboxing de este calentador supongo que funciona muy bien lo vamos a poner en algún otro acuario tengo varios de agua dulce y ya iremos viendo cómo va evolucionando solo les digo no tiene un foquito que diga si está prendido o apagado o apagar